amigos como están venimos con otra ova de one postman las obras de one postman ha estado buenas en esta entretenida nos hemos reído nos devuelven al principio el canal que es una cosa que a mí me gusta mucho así que vamos a ver qué pasa en esta oa me gustaban bien saben que que están japonés oigo la pureza de este anime así que vamos a ver esta oa de one postman e 2 もう逃げ場はないぞ e omae okyo ñuCOI donフむけ組合いが a ¡Oh, no me dais! ¡Pues no me! ¡Lilis! ¡Mate! ¡Oy! ¡Ooo! ¡Muasú! ¿Puedes hacer lo que te hace? ¡Lilis! ¡Lilis! ¡Nos los derechos de la luna contra el Fubuki! ¿Puedes hacer algo? ¡Fubuki! ¡Muas! 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 ¡Fubuki! ¡Fubuki! ¡Eres un gran apoyo! ¿Eh? ¡Qué buena! Mientras tanto... ¡No hay Fubuki-sama! ¡No hay nada! ¡Mamá, Fubuki-sama! ¡Fubuki-sama! ¡Ah! 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 ¡Dónde usted! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un gran deporte! ... Si... Ah, yo creo que sí, también Véalo Vigalo Ah, bueno, dice aquí en ese Ah, hay una vez al frente por ir hablando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 En carrera. Dime el éxito. El. Sol, la, el. El. ¿Dónde estará Saitama Sensei? ¡Qué bueno se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Preparados! ¡Aba afuera! ¡Diga la gente ya la rescataron, que es lo más importante! ¡No se ve! 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 ¿Y si vas a cortar algún... ...tan... ¿No se ve? ¡No se ve! te lo llevo con toy train que bien y era esto que es que está la pez a nata ni va Bueno, ojalá Y Saitama está brillando por los sensi en esta oa Una historia para hacerle la, o sea, no solo con Saitama, pero está buena Pero ahí, no le para a verle Gracias por ver el video Gracias Vamos a ver qué le dice O sea, no le dijo que no, pero no le dijo que sí O sea, ahora sí O sea, no le dijo O sea, no le dijo ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? Es un gran poder No le dijo No le dijo que no le dijo que no le dijo No le dijo que no le dijo O sea, no le dijo O sea, no le dijo No le dijo Muy pequeñas historias y muy entretenidas Nos vemos Pura vida Gracias por acompañarme No le dijo No le dijo No le dijo